Promover la libertad y el arte, este es el objetivo del ciclo de conciertos en Churaat, que nos ofrece sonidos globales y emoción universal para promover la libertad de expresión. Meteoric bailó y se emocionó con la fusión rítmica del franco-argelino Rachid Tajá y con el concierto que estáis viendo. Con vosotros, la leyenda de la bosa nova brasileira, Gilberto Gil. Este es el concierto de cuerdas, las cuerdas de mi guitarra, las dos cuerdas de mi voz, las cuerdas de la guitarra de mi hijo, Ben Gil. Y las cuerdas del instrumento violoncello, que lo toca magníficamente Jacques Morel en Bau. Gracias. 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 Heureusement, la música que funciona más al mundo es la música militares. La canción que no me gusta, es la canción de Jacques Brel, « Ne me quitte pas». Lo que j'ai voulu creer, c'est Memphis Tennessee de Chuck Berry. Por ejemplo, el más grande tableau de Picasso es Guernica, que era contra la justicia, contra el fascismo. Todo lo que hace, todo lo que es importante es encontrar la justicia. Y por el amor. ¡Gracias!